Hoy vamos a analizar Bitcoin, pero especialmente vamos a analizar muchas altcoins, por ejemplo Solana, Rune y Pepe, que están en puntos muy interesantes, algunas ya camino a máximos históricos, atención a esto, y sin más dilación empezamos. El análisis de Bitcoin va a durar poquito porque ya lo hemos analizado este mediodía, esta mañana, ¿no? Básicamente estamos en 85.000 dólares ya, Bitcoin no para de subir. De hecho, esta mañana os he avisado de que yo estaba en un par de shorts, esos shorts se han cerrado en pérdidas, y lo podéis ver aquí, he perdido unos 3.600, así que a veces se gana, otras se aprende o se pierde. En este caso se me ha ido completamente en contra, he perdido 3.000 dólares. Al final es lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, la resistencia más grande que tiene Bitcoin ahora mismo en gráfico diario sería la zona clave de, la he liado muchísimo con el gráfico, la zona clave que vamos a tirar aquí con un Fibonacci, que sería más o menos, más o menos, la zona de los 86.500 dólares, ¿vale? Al haber superado ya la zona de, vamos a acercarnos más, la zona de 81.300 dólares, que sería el 1.23 de Fibonacci, la siguiente zona es la de 1.38 de Fibonacci, que estamos hablando de los 86.574 dólares. Entonces, sí, todavía Bitcoin podría subir unos 1.400 dólares más, y aquí sí que se debería encontrar la resistencia en gráfico diario, veremos. Si supera los 86.500 dólares, que de momento va con toda la fuerza del mundo, seguiría caminando a 90.000. Estamos muy cerca de los 100.000 ya, pero bueno, todavía queda, ¿vale? Entonces no nos emocionemos, recordad que todo el mercado está alcista, todo el mundo piensa que esto va a subir y tal y cual, y es cierto que hay que asustar un poquito. Entonces, no me extrañaría para nada una caída a 81.300, o incluso, ya sabéis, que tenemos un gap de los futuros abierto en la zona que tengo aquí marcada, en esta caja morada, ¿vale? La zona de los 77.200 dólares. Todavía Bitcoin podría perfectamente bajar a 77.200 dólares, a liquidar toda esta zona de por aquí, y además a cerrar ese gap de los futuros. Por lo cual, mucho cuidado, tampoco estamos en momento de meternos en long, el FOMO es increíble. Sí, sumarse a la ola suena muy bien, pero fijaos en el análisis técnico. O sea, con esta tremenda sobrecompra en absolutamente todas las temporidades, yo no le puedo meter long. Tampoco está para meterle short, porque tiene muchísima fuerza, pero es cierto que esto está increíble, ¿vale? Entonces, bueno, tiene pinta de que sí, que vamos a tocar los 86.500 dólares. Una vez lo toquemos, a ver qué tal. A esta zona sí podría ser una muy buena zona de shorts, ¿vale? Por otro lado, Bitcoin en gráfico de una hora, fijaos cómo está. O sea, nuevas divergencias bajistas, sobrecompra... Bueno, está con un FOMO terrible, ¿no? Cuando el FOMO es tan grande en el mercado, es difícil analizar, es difícil que los análisis técnicos se funcionen tal cual, y bueno, simplemente hay que esperar a que pase un poco la ola esta, ¿no? Al final todos deberíamos tener también nuestras compras en spot, incluso los longs de ciclo. Tenemos los longs de ciclo abiertos hace mucho tiempo. De hecho, no solo eso, sino que os he compartido alguna imagen por el telegram del canal, que podéis enterar que está abajo en la descripción. Podéis ver que yo tengo, por ejemplo, una posición de Rune con 1.200% de beneficio, y una operación de Bitcoin con más de 1.200% de beneficio también. Bien, entonces, los longs de ciclo que nosotros abrimos hace cosa de un mes, mes y medio, deberían de estar echando humo ya, ¿vale? Entonces, por un lado, no estamos operando mucho el día a día, o estamos haciendo un poquito de scalping, pero obviamente meterle long aquí no, los longs venían abajo con los longs de ciclo, ¿vale? Ahora mismo toca esperar la corrección. Si llega la corrección, finalmente, le entraremos. Si no llega la corrección, pues tendremos que quedarnos desde fuera mirando. No hay otra, ¿vale? Pero bueno, vamos a analizar un poquito Solana, que está en un punto súper, súper interesante. Solana en gráfico semanal, quiero que veáis cómo está, que ha roto el triángulo, ya sabéis que era un triángulo de compresión. Esto es, básicamente, seguir el movimiento. Estábamos hablando de que veníamos de un movimiento alcista, y esto tenía que seguir subiendo. Hemos hecho nuevos máximos anuales en Solana, y Solana está a un paso, a un tiro de piedra, de subir a máximos históricos. Solo tiene que subir un 19% más. Eso, como se ponga Solana, en dos días lo consigue, ¿vale? Así que muy atentos, porque un 19% llegamos a máximo histórico. El target de Solana en gráfico semanal, de este triángulo que ha formado, es subir hasta los 319 dólares. A partir de aquí veremos qué tal. Podría perfectamente subir a 319 dólares, bajar hasta el máximo anterior, 255 dólares, y a partir de aquí seguir subiendo. Yo creo que Solana es claramente alcista, y simplemente hay que sumarse al movimiento alcista. Pero eso no quita de que también a corto plazo, a lo mejor, también necesita algunas correcciones. Al final, Solana se va a mantener alcista mientras siga por encima de 180 dólares. Así que cualquier corrección que se vaya a venir a corto plazo, mientras se mantenga por encima de 180, está bien, está perfecto. ¿Vale? Nada que decirle. Así que miremos. Gráfico diario sobre compra muy grande. No tan grande como la de Bitcoin, ¿vale? Pero está muy grande. Podría perfectamente corregir a 200 dólares. A partir de los 200 ya empezarán a encontrarse soportes. ¿Vale? A corto plazo, como digo, gráfico de un día, de 4 horas, de una hora, no está para meterle long absolutamente nada. ¿Vale? Porque mirad cómo está. O sea, divergencias bajistas en todos lados, el RSI por las nubes, el MACD por las nubes también con divergencias bajistas. Es normal, es normal. Lo que tenemos hoy en día es un FOMO tremendo. Pero lo que es importante entender es que Solana, tanto en gráfico diario como semanal, pinta muy alcista, ha roto el triángulo al alza y el target son los 319 dólares. Así que vamos camino a eso. Simplemente me preguntaréis, ¿le meto long a Solana ahora? Pues a ver, long tal y como está ahora mismo, no. Pero es cierto que si cae a 200 o a 186 dólares, tendrá muy buena pinta y empezará a ser buenos momentos para meterle long porque nos vamos a 319 o camino para allá, ¿vale? Y para muy corto plazo de Solana, nuevas divergencias bajistas también, no me voy a repetir mucho, esto está subiendo por puro FOMO, pero ese FOMO se acabará con un crash, ¿vale? Al final, Bitcoin y las criptos tendrían que haber corregido hace ya unos días, hace casi una semana, no lo han hecho, por lo cual cuando llegue esa corrección no será una corrección tranquila, va a ser un crash. Así que protegeos mucho las operaciones porque cuando llegue ese crash que va a llegar tarde o temprano, ¿vale? Cuanto más tarde en llegar, más fuerte va a ser. Cuando llegue ese crash, no os asustéis porque va a llegar. Entonces, tenedlo en cuenta, tenedlo muy en cuenta. Bitcoin y las criptomonedas han tenido la oportunidad perfecta para tener correcciones sanas. No han querido. El FOMO ha podido y ha subido mucho más de lo que debería haber subido en poco tiempo, con lo cual luego tendrá que corregir y corregirá fuerte. Así que atentos a ellos, ¿vale? Monedas como Rune también han hecho algo espectacular en cosa de, lo podéis ver aquí, en cosa de 6 días, Rune ha subido un 56%, casi un 10% por día. Es una locura, una barbaridad. Entonces, actualmente Rune se encuentra en una resistencia muy fuerte y si Rune supera la zona de 7 dólares, se volverá muy alcista porque tanto en gráfico semanal habrá conseguido superar la mayor zona de resistencia, el Golden Pocket que lo podéis ver aquí, ¿no? De toda la caída anterior, fijaos dónde está, en la zona de los 7 dólares. Si Rune supera los 7 dólares, se volverá muy que muy alcista. Entonces puede ser una de las oportunidades del año porque después de los 7 nos vamos a los 8,4 dólares y luego a los 11,6. Entonces, estos son los niveles que habrá que tener muy en cuenta y que habrá que vigilar. Muy atentos a ellos, ¿vale? Entonces, esto para gráfico diario y semanal. Para corto plazo, ¿qué tenemos? Pues como la mayoría de monedas en zonas de resistencia con sobrecompras, FOMO y demás. Debería corregir ya. Si no lo hace, es por FOMO. Entonces, Rune podría caer perfectamente a la zona de 6,1 dólares, incluso a la zona de 5,7 dólares. Mientras nos mantengamos, mientras Rune se mantenga por encima de 5,3, está bien. Entonces, todavía podría caer y de hecho podría caer, como digo, un 10, un 13%. Después de subir un 60%, no está mal. Es simplemente corregir un 13% y después de caer un 13%, a recuperar y a seguir subiendo. Pero por ahora, en la zona que estamos de resistencia de más, es difícil meterlelo. No está dando las oportunidades. Las oportunidades estaban con el long de ciclo abajo de todo, como os he enseñado en la operación que os he enseñado antes. Y para terminar, ya el día de hoy, vamos con Pepe, que también, muy parecido a Solana, tenía un triángulo de compresión de precio y como podéis ver aquí, hemos roto ese triángulo. No solo hemos roto el triángulo, sino también hemos roto el máximo anterior. Hemos cambiado ya a tendencia alcista. Pepe en gráfico diario, en gráfico semanal también, y en este punto, Pepe se va camino a máximos históricos. Camino a esta zona de por aquí, que serían los, no sé cuántos ceros, 17.000. ¿Vale? 17.000. Entonces, este nivel es el clave que vamos a vigilar. Igualmente, el target final de Pepe está en la zona de 43.000 o 40.000 más bien, ¿no? Desde el punto actual sería una subida de un 200%, que el precio se duplique de nuevo. Ese sería el target final de Pepe, al menos de este triángulo que hemos estado formando. Vamos camino a ese máximo histórico y vamos camino a ese target. Pero igual con absolutamente todo, hay mucha sobrecompra, aunque Pepe tiene menos que otras, pero hay mucha sobrecompra y lo normal sería que a corto plazo tengamos correcciones. Simplemente, divergencias en todas las temporidades, sobrecompra en todas las temporidades, a corto plazo toca corrección. Y si no viene a corrección, como digo, en un par de días, pues lo que llegará es un crash. Un crash, una caída general del mercado, un 5, un 7% en un día y a partir de ese punto la gente que entre miedo. ¿Vale? Ahora mismo lo que hay es FOMO y codicia extrema en el mercado y se nota con el índice de miedo y codicia y porque Bitcoin y las criptos no están respetando muy bien el análisis técnico, pero en este punto tampoco podemos hacer más. Nosotros los analistas técnicos tenemos que analizar técnicamente. Sabemos que el análisis técnico en estos momentos de FOMO extremo no funciona tan bien y por ese mismo motivo lo mejor es o no operar, operar temporidades muy bajitas, gráficos de 5 minutos, de un minuto, donde el FOMO general no se nota tanto y a partir de ahí ir sacando rendimientos. Pero, por ahora, lo mejor es esperar ese crash y cuando salga ese crash, cuando tengamos esa corrección, a partir de ahí le entramos a varias de estas monedas porque Solana, Rune y Pepe pintan muy bien, pero un 10% más abajo es un muy buen punto de compra, no en el precio actual y con Bitcoin más de lo mismo. Entonces, esto es un poco todo para el día de hoy, repaso general del mercado cripto. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo y nos vemos mañana con más. Analizaremos más moneditas que me digáis en los comentarios. Así que nada, nos vemos y hasta pronto. Adiós, adiós.